Música Familia, bienvenidos a una nueva emisión, los saludo a todos ustedes, muy muy contenta, feliz y agradecida porque ustedes están allí al otro lado de la pantalla acompañándonos y cumpliendo esta cita con el mundo mágico de las manualidades hoy por supuesto vamos a aprender muchísimo pero también de corazón vamos a estar apoyando a nuestra selección Colombia que está jugando en este momento contra Argentina ahí vamos a estar muy muy pendientes de lo que pase hoy en nuestro fútbol y también vamos a estar muy pendientes de lo que pase el día de hoy aquí en nuestro programa nosotros ya estamos dispuestos de corazón y bendecidos porque vamos a aprender muchísimo y más con proyectos que yo sé que a todos ustedes les encantan porque vamos a tener un proyecto maravilloso navideño y por supuesto siempre una tallerista espectacular, maravillosa, muy muy linda y como yo siempre lo digo también con unas manos bendecidas, le damos la bienvenida a nuestro set, a nuestra tallerista invitada del día de hoy Luz Estela Pardo, ¿cómo estás profe? Bien, encantada nuevamente y al bien de estar aquí acompañándonos a ustedes y a todos allá en casa Ay profe, muchísimas gracias de verdad que para mí es un placer que haya aceptado esta invitación Gracias, ya de la casa, ¿no? Ya mucho tiempo juntos llevamos en esto Sí, ya mucho tiempo, pero bueno, aquí vamos y encantada aquí otra vez aquí con ustedes Bueno, profe, contémosle un poquito a todos nuestros televidentes en qué consiste el proyecto del día de hoy El proyecto del día de hoy, Yasmín, es un cuadro navideño Son las cabecitas, sobre todo cabecitas de los renos Entonces, está elaborado en madera en MDF Sí Y los muñequitos van en flis Eso me gusta mucho además porque primero el flis es un material bastante económico Es muy fácil de conseguir y la madera MDF también Ustedes la pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades Aquí vamos a trabajar moldes y muchas cosas más, ¿verdad? Sí, Yasmín, sí, vamos a trabajar moldes, vamos a trabajar un poquito también de pintura Eso me gusta mucho, profe Entonces, por favor, ustedes ya saben, conectadísimos con nosotros Si necesitan los moldes que vamos a trabajar el día de hoy Pues más adelante les vamos a estar contando cómo Tienen que comunicarse con nuestra tallerista Ya sus créditos van a aparecer en pantalla O también hacerlo a través de nuestra fanpage en Facebook Estamos como Arte Internacional Arte y Manualidades en Casa Internacional A veces se me cruzan los cables Profe, iniciemos entonces ya Y les pedimos a todos ustedes que nos acompañen a nuestra mesa de trabajo ¿Con qué empezamos? Bueno, Yasmín Entonces, este es el marco Yo ya lo traje un poquito ya adelantado Y las medidas son de 80 por 30 80 por 30 Y con una pestañita de 6 centímetros Perfecto Entonces, aquí los bordes yo los pinté en un tono café imitando la madera Y aquí vamos a hacer un difuminado Que ese sí es el que vamos a preparar aquí en el programa Entonces, para esa preparación, para hacer ese difuminado Vamos a humedecer ustedes Esto ya, esta taradita ya la habíamos hecho Pero vuelvo y le repito Siempre que vamos a difuminar Tenemos que humectar un poco la tabla Entonces, aquí vamos a humectarla No mucho Porque entonces ya nos va a quedar muy aguado los acrílicos Y también podemos dañar la madera Este paso a paso que estamos haciendo, familia Es el mismo que ustedes deben seguir Para realizar la parte de arriba que fue la que ya trajimos hecha ¿Verdad, profe? Sí Es exactamente el mismo para que ustedes estén pendientes Humedecen Siempre hay que humectar un poquitico para que aprendan a difuminar Entonces, aquí ya total difuminada el retablo Este fondo del retablo Lo podemos hacer en colores en la gama de azules Si quieren en la gama de azules Si no, también lo pueden hacer en la gama de ocres Que les queda también muy bonito O la gama de verdes O sea, no es que porque lo vamos a hacer en azul Hoy lo vamos a hacer en azul Pero por eso les digo Allá desde la casa pueden hacer este mismo paso a paso Pero con los tonos que les estoy diciendo Con gamas de verdes o con las gamas de ocres Ya esa lección de cada uno de ustedes Y muy pendientes Porque estos, de verdad que este tipo de proyectos son muy bonitos Y les cuento que por estos días Nuestra profe Luz Estela está haciendo taller Así que si ustedes quieren animarse a ir a tomar esos talleres Pues están bienvenidas para que nos acompañen Y aprendamos muchísimo de todo lo que tiene que ver con el proyecto Que hacemos el día de hoy Mientras aplicamos la pintura, profe Recordemos el número telefónico 485-5038 O al 316-675-6279 Perfecto Y si ustedes que están allá al otro lado de la pantalla En este momento se les está generando alguna pregunta O quieren contarnos algo También reportar su sintonía Número de canal, barrio, ciudad Desde donde se conectan el día de hoy con nosotros Lo pueden hacer a través de la línea telefónica Que está apareciendo en pantalla Aquí continuamos nosotros aplicando Esto es acrílico para madera Acrílicos para madera Ok, perfecto Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque a veces tendemos a ser facilistas Y colocar cualquier tipo de pintura No, tiene que ser acrílicos para que nos queden más finos los terminados Entonces aquí que estoy haciendo Estoy aplicando un tono oscuro El tono que sigue al azul que estoy aplicando inicialmente Y voy bajando la gama de tonos Para que nos quede ese difuminado que estoy buscando Entonces acá integro Integro con una brochita gruesita Seco un poco la Seco un poco el pincel La brochita Y continúo con el otro tono Entonces aquí ya empezamos a ver Cómo nos va quedando el difuminado Aquí esta parte, profe, estoy viendo que Interfiere en algo la aplicación Porque veo que lo está haciendo de manera circular Estoy integrado Y de lado a lado O sea, estás Cuando lo hago en la forma circular Es que es para como integrar los tonos Para mezclar Esos tonos de gamas oscuros Con el tono claro Cuando nosotros estamos en casa, profe Con estos proyectos O aplicando este acrílico ¿Cuánto debemos esperar al secado? Por ahí unos 20 minutos 20 minutos Igualmente Hay algo que podemos hacer también en casa Pero no es lo más óptimo Pero si de pronto estamos de afán Y queremos hacer un poquito más rápido Podemos utilizar el secador en frío Y eso nos va a ayudar un poquito Pero pues igual y 10 minutos que seca naturalmente No va a hacer gran diferencia Igual la idea es que estos trabajos Hay que hacerlos Con tiempo Con tiempo Sin afanes Porque estos trabajos realmente Es para dedicación Bueno, entonces aquí Ya voy integrando Y él ya va empezando a coger Ya un solo tono O sea, la idea es que no se noten Los cortes de tonos Sino que queden mezclados Y solamente se va a ver un tono Muy suavecito con la brochita Y le vamos dando Este tipo de cuadros profe Es por ejemplo Para la sala Para el comedor Para un hall Para un star O sea Para donde lo quieran colocar Les queda muy bonito Bueno, familia Les cuento que Bueno, el día de hoy De pronto Porque a veces me lo dicen A veces lo escriben El día de hoy Estos materiales No están apareciendo En la página Pero ya mañana Les prometo Que aparece Fotografía Listado de materiales Y ahí se comunican Con nosotros Para que resuelvan Todas sus preguntas Y todo lo que quieran Ahí vamos a estar Muy conectados Recuerden que nuestros videos Los pueden ver Suscribiéndose en YouTube Nos buscan como Canal MC Son las siglas De nuestro fanpage A M C I Nos buscan Allí se van a suscribir Y van a poder ver Todos los videos De los programas Que hemos hecho Aquí En Sonríe TV Bueno, Yalmina Entonces acá Ya nos quedó nuestro fondo Lo dejamos secar Si Si nos quedó El exceso De la pintura Del acrílico Por los bordes Cuando se haya secado Entonces volvemos A aplicar El tono Que tenemos En este borde Para darle Ya como esos retos El acabado Aquí lo dejamos secar Y vamos a continuar Entonces con el otro paso Entonces yo le recibo Aquí propio Se lo vamos a dejar Por aquí un ladito Para que se seque Ahí Perfecto Bueno, perfecto Entonces ahorita Vamos a necesitar Los moldes Vamos a necesitar El cartón Más moldes Un lapicito Aquí para que ustedes Estén muy pendientes Si desean estos moldes Nos escriben Recuerden como comentarios Y va a ser muy sencillo Vamos a colocar La fotografía De nuestro proyecto Y debajo Ustedes nos van a escribir Como comentario Yo quiero los moldes Y con muchísimo gusto Dejan su correo Y a través del correo electrónico Les vamos a estar colaborando Con los moldes O también recuerden Que pueden comunicarse Con nuestra profesora Luz Estela Para que tomen El taller De cómo realizar Este cuadro Y yo sé que les va a gustar Y va a ser una experiencia Muy muy bonita Para las personas Que están aquí En la ciudad de Bogotá Pues pueden tomar Los talleres Para las otras personas Recuerden Muy muy conectados Para que podamos repetir Nuestros videos A través de internet Profe Continuamos Bueno Yasmín Entonces aquí Yo ya los he traído Estos son los moldecitos Que es mejor Que siempre Los dejemos En las hojitas Y los saquemos En el cartón Aparte Este es cartón paja Cartón paja Entonces Yo acostumbro A sacar los moldes En cartón paja Para que No se nos vayan A dañar Nuestros moldecitos Estos ya Yasmín Mañana Como dice Los van a sacar Para que los tengan Ustedes allá En casa O si quieren En el taller Estamos En este momento En seminarios Esto es muy Muy importante Que así están Además que ahora Que viene esta temporada Profe Mejor dicho Y aprendiendo Estos proyectos Tan bonitos Eso es mucho Hay muchas cosas Por aprender Yasmín Bueno Entonces Como ustedes Pueden ver En el cuadro Tenemos Dos clases De De Renos Está El renito Pequeño Y el renito Grande Entonces Aquí tengo El molde Del reno Grande Y el molde Del reno Pequeño Eso era lo que Estábamos hablando Ahorita Y es que miren Tenemos los dos Moldes ya cortados En cartón paja Pero también Los seguimos Conservando En la hoja Que nosotros Previamente Los hemos hecho Los hemos calcados Porque a veces Es importante Que tengamos así En la hoja Y que tengamos Las piezas aparte Para que formemos Como una especie De rompecabezas Y así tener Muy muy claro Cómo vamos a armar Nuestra figura Cómo vamos a realizar Los cortes En la tela No nos vamos a confundir Y no vamos a dañar Nuestro proyecto Ese tipo de cosas Es muy importante Que nosotros Las tengamos en cuenta Sí Bueno Entonces Ya después De Pasamos Nuestros moldecitos Al cartón paja Los tenemos que Los cignamos Cignamos El grande Y el pequeño Es la misma Cabecita Sino que el uno Es más Grandecito Y el otro Es más pequeño Entonces Esto ya está Esta es la trompita Del reno pequeño Que es este Esta es la grande Esta es la trompita Del reno grande Lo sacamos Dos veces O sea La trompita Pequeña Dos veces Y nos va a servir Para ambas caras No Yasmin La trompa grande La sacamos Dos veces Sí Esa la vamos a sacar Dos veces Yasmin si quiere Me va ayudando A cortar Claro que sí Su merced sabe que sí Entonces le voy a dejar Este pedacito Para sacar Las cabecitas Recuerden Recuerden algo muy importante Y es que cuando nosotros Estamos trabajando Este tipo de manualidades Las tijeras que tenemos Para corte De papel Sean para corte De papel Las que tenemos Para corte de tela Para corte de tela Y así sucesivamente Para que no vayamos A dañar Nuestras tijeras Cada una Que tenga Su propia utilidad Nosotros aquí estamos Haciendo los Yo sé Profe La mayoría De las televidentes Deben estar allá Que lo corte bien Que lo corte bien Que lo corte bien No Yalmín Pero ya hemos aprendido Harto Cierto que sí Profe Yo he aprendido Muchísimo Profe Luis Estela es testigo Que yo he aprendido Mucho Bueno Yalmín Entonces mientras Yalmín nos corta Esa Esa Carita De los renos Que esas Si van En el cartón Paja Porque nos van a ayudar A pegarla Al cuadro El cartón Paja Nos ayuda A pegarla Al cuadro O sea que nos viene A quedar De esta manera Este es el cartoncito Paja Y aquí ya viene La telita Que la pegamos Con silicona O sea este va a ser Como nuestra base Nuestro soporte A la madera De la figura De la figura Entonces aquí Vamos a transcribir Yalmín Este es El El molde Que está cortando Yalmín Cuando lo vamos A poner en la tela Entonces Volvemos A calcar Sobre el mismo Sobre la misma silueta Y dejamos Medio centímetro Para el pegue Con silicona Entonces Acá vamos dejando Medio centímetro Para cortarlo Y luego pegarlo Y luego pegarlo Con silicona Perfecto profe Entonces Me parece Si mientras nosotros Vamos haciendo El dibujo De nuestros Moldes en la tela Nos vamos a una Corta pausa Recuerden ustedes Estar muy pendientes De nuestra línea telefónica Y participar con nosotros El día de hoy Corta pausa Y regresamos Continuamos Continuamos profe Con nuestro proyecto ¿En qué paso Vamos a seguir? Bueno Yalmín Aquí les estaba Explicando Cómo teníamos Que cignar Nuestra carita Entonces nos va a quedar De esta manera Vamos a empezar A cortarla Por todo el borde Que dejamos Acá De la pestaña Empezamos a cortar Este medio centímetro Es para poderla Dar el doblez Y pegar Y pegar Ok Y es algo muy importante Tener en cuenta Ese medio centímetro Si Tampoco que sea Exceso Exacto Si Ni exacto Porque Ni así como decimos Nosotros los colombianos Ni muy muy Ni tanta Si Pero que nos pueda Pegar Hay algo aquí profe Mientras vamos a realizar Este corte Y yo quiero hacer Una pregunta Aquí tenemos Una Una nana Una nona Cómo se llama ella Es un seminario Y almen Que en este momento Estamos realizando Se llama La nona navideña Es elaborada Totalmente En fome Esta es elaborada En fome En fome Esta Ok Está hermosa Profe Entonces en este momento Estamos haciendo seminarios Las inscripciones Están abiertas Pueden hacer Llamadas Para separar Los cupos Es algo muy importante Recordemos la línea Telefónica Profe Para que nos acompañen En este seminario Y aprendan a hacer Esta muñeca tan linda La nona navideña La nona navideña 485-5038 485-5038 O al 316-675-6279 316-675-6279 Muy linda Quedaría muy linda En la sala Y al lado del árbol De todos ustedes Allá en casa Bueno Yalmín Entonces aquí Ya vemos Cómo nos quedó Nuestra carita Forrada con el cartón Ahora está lista Para rellenar Esta La empezamos a Pegamos todo el borde Con silicona Y dejamos Lista para rellenar Para el relleno Ok Es algo muy importante Que estamos utilizando Algodón siliconado Es muy importante Que utilicemos Uno de muy buena calidad Porque hay un algodón De estos que Genera Alergia A los niños Entonces es bueno Utilizar un algodón De muy Muy buena calidad Tener en cuenta Cuando vayamos a comprar Sí Para este relleno Nos ayudamos Con un palito Un palito de madera Un palito de pincho Un palito de los De los pinceles Y empezamos a rellenar Que no nos quede Tan relleno Porque entonces En el momento de pegar Se nos va A despegar Ok Va a quedar como Muy forzado Sí Entonces aquí Es término Un término medio Recuerden que Si ustedes en este momento Tienen alguna pregunta En casa Pueden participar Con nosotros A través de la línea Telefónica Bueno Yasmín Entonces acá Ya terminamos De rellenar La carita Como les decía No hay que dejar Tan apretado Tan con tanto Algodón Para que no se nos Vaya a despegar Ahora sí Vamos a pegar Con silicona Tenemos que tener Mucho cuidado En el momento De utilizar La silicona Para no irnos A quemar Duelen Yo sé que duelen Es complicado Entonces tenemos Que aprender A utilizar La pistola De silicona Entonces la carita Nos va a quedar De esta manera Acá yo le he traído Ya una También ya está Rellena Y ya le he colocado Dos ojitos Son pepitas Entonces le ponemos Las pepitas Los ojitos Y sellamos Acá Con silicona Para que nos queden Las cabecitas De nuestros renos Grandes Estos son los renitos Grandes Hay algo Profe Y es que bueno Estos ojitos Los vamos a pegar Con silicona O para que den La impresión De que están Hacia adentro Los trabajamos Con hilo Con agujita Con aguja hilo Sí para darle presión Y que nos queden hundidos Bueno entonces Es muy fácil Porque igual Como estamos trabajando El cartón paja Simplemente Compramos Son ojitos negros Que venden En cualquier tienda De manualidades Que venda accesorios O cosas para trabajar Muñequería Y lo vamos a trabajar Igual como si estuviéramos Trabajando un peluche Cosemos Jalamos Y luego Las pepitas son estas Ok Entonces las ponemos Como si estuviéramos Colocando un botón Profe Yo miro las pepitas Aquí ya traía listas Para colocarle estas Aquí están las pepitas Que de hecho Tienen un Como un huequito Que pasa Para poder enhebrar La aguja Es como un botón Es como si estuviéramos Poniendo un botón No tiene ninguna Ninguna complicación Y nos va a quedar De esta manera Entonces aquí Ya tenemos ya Nuestras dos caritas Ya están listas Ahora nos faltan Las trompitas Las trompas De los renos Grandes Son Donde El molde Está por acá ¿Qué se me hizo El molde? Por aquí estaba Por aquí estaba Le aseguro Que yo no lo cogí Mírelo Entonces Este moldecito No va en cartón Simplemente es Mi molde Lo vamos a sacar En la tela Y lo vamos A coser Este tipo de costura Profe Se puede hacer a mano O a máquina Eso les iba a explicar Si no tienen Máquina de coser No hay ningún problema Lo podemos hacer A mano Eso no tiene Ningún problema Aquí ya le damos La vuelta Y Empezamos A rellenar Si quiere Yalmín me puede colaborar Haciendo ese relleno Aquí Que nos quede El borde para coser Que nos quede El borde para coser Perfecto Aquí hay una agujita Con Con el hilo Jasmine Costura gusanito Costurita Si ve que ya sabemos Ya sabemos Si ven que hemos aprendido Si Jasmine puede Ustedes también pueden Bueno Entonces vamos a avanzar Aquí yo ya tengo Una trompita Ya adelantada Entonces esta Que ya tiene ojitos Entonces la vamos A rellenar La cerramos Y aquí La vamos a pegar La ubicamos Que no vayamos A tapar los ojos Y tampoco Que nos vaya a quedar Tan abajo Y la vamos a pegar Si se quiere La podemos pegar Con aguja Hilo Pero aquí Como para avanzar Un poquitico Para que nos quede Como más rápido Entonces le voy a poner Un poquitico De silicona La silicona No la aplicamos Tan al borde Porque se nos va a notar Pero la idea Es que con calmita Lo hagamos Desde la casa Con costura Con aguja Y con hilo Aquí le pongo Yo un poquito De silicona Le ayudamos Un poquito A pegar Para que no Se nos vaya A despegar La ayudamos Ahí Un cinco minutos Realmente Este tipo De cuadros Es muy rápido De hacer Hay algo Profe Y que Hemos tratado De inculcarle A nuestros televidentes Y es que Cuando tenemos Primero Todas las piezas Cortadas Es mucho más fácil Para el ensamble ¿Verdad? Tenemos que tener Todo como listo Ah Otra cosa Que es como importante Que se tenga en cuenta Yo estoy haciendo Los renos Grandes De un tono Y los renos Pequeños De otro tono Bueno Entonces aquí Ya me quedó La carita Aquí nos está Quedando ya Bueno Entonces ahora Las paticas ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Cómo estamos Haciendo estas paticas? Entonces Les voy a explicar Yo tengo aquí Mi molde Este es el molde Para las paticas Lo sacamos En el tono Que estemos haciendo La cabecita Y lo sacamos Al doble O sea En este En este De color Café Nos quedaría Así De este tamaño Porque lo estoy Haciendo Al doble ¿Si vio ya? Entonces Aquí ya está Listo Para cerrarlo Entonces Acá Lo cerramos Ya les digo Si no tienen Máquina de coser Lo pueden hacer En la casa Con aguja Y Y esa patica Entonces nos iría A quedar De esta manera Nos quedan De esta manera Ahora Ahora para Los casquitos Los cascos Vienen Este es el molde Del casco Entonces Lo sacamos Al doble Profes Si de pronto Podemos mostrar Un poquito más A la pantalla Como van quedando Nuestras paticas Para que Puedan ver bien Nuestros televidentes Entonces les estaba Explicando Este es el molde De la patica Sin el casco Solamente viene La parte De la patica En la parte De arriba Entonces Este molde Lo vamos a sacar Al doble Para que nos quede En este tamaño Doblamos Al revés Y cosemos Lo podemos hacer Con la máquina De coser O si no Con aguja Cerramos Y nos va a quedar De esta manera Ahora vamos a sacar El casquito En color negro Esto es un flis Entonces Este es el molde Para el casquito Es importante Que ustedes También tengan Los moldes Porque Pues es una gran ayuda Allá Para poderles Explicar mejor Entonces Este Lo cortan Lo cortan Y lo doblamos También Esta parte Viene cosida Puede ser Con aguja O con hilo O en su defecto Que no tengan Tampoco Pues lo pueden hacer Con un poquito De silicona Pero es que En muñequería Pues es mucho mejor Es más fino Trabajar Los muñecos Terminaditos Con aguja Hilo Para Ah bueno Entonces esto ya Después de que Lo tienen ustedes Cocido Lo doblan O sea Les quedaría Doblado En cuatro Les quedaría Así De esta manera Jasmine ¿Ya la cerró? Ay Jasmine No la tenía No la tenía que cerrar Era un poquito Ah porque Íbamos a hacer Círculo Para que Bueno Para surcirla Sí Pero bueno Quedó bien Entonces aquí Lo que hago Es que La La surso Sí Sí O sea La despegamos Un poquito Entonces Pero miren Yo todo lo hago A propósito Pero quiero que vean Que la costura Quedó muy bien Profe Sí Ya quedan Costuras finas Ya quedan Costuras finas Entonces Suelto simplemente Y listo Bueno Entonces Acá Y lo surso Para que nos quede Círculo Círculo Para que nos quede Como la bolita Así Jasmine Ok Ese también Es una de mis Especialidades Acá Entonces Hemos cosido Le damos la vuelta Al casquito Ya les digo Si ustedes En la casa No tienen Máquina De coser Pues lo podemos Hacer a mano Entonces Aquí ya nos quedó El casco La ventaja De esto Profe Es que yo sé Armar y desarmar Menos mal Menos mal O sea Se hace el daño Pero se repara Sí Esto es algo Profe No bueno Entre otras cosas En serio Si me gusta Que este tipo De cosas Pasen Pues porque Nosotros mismos Podemos darnos cuenta De cómo podemos Solucionar el impase Entonces Aquí simplemente Voy a soltar Mire con la misma Aguja Me ayudo Para irlo soltando Mientras yo Suelto acá Para poder Sursir Y que mi nariz Quede redondita Nos vamos A una corta pausa Y ya regresamos 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 después De esta corta pausa Y aquí Y aquí ya pude Solucionar Ya solté Y aquí simplemente Mandé así la costura Como estilo Costura invisible Tiramos Y queda de esta manera Miren que es muy sencillo Entonces profe Aprendí Y miren que Fuera de chiste Me sorprendí Yo misma hoy Jasmine No en serio profe Porque corté mal Pero o sea Cosí mal Pero pude Pude cortar el hilo Y nuevamente Volver Y que me quedara Bien hecha mi puntada Bueno eso es lo importante Que lo soluciono Es lo importante Jasmine Entonces voy a explicarles Aquí muy rápidamente Las orejas Las orejas vienen En dos tamaños Un tamaño grande Y el medianito Las hacemos En dos tonos De De flis Para que nos queden De esta manera Ok De un tono Por un lado Y el otro Y el otro tono Puede ser el mismo tono En que hemos elaborado Nuestros renos Y el otro más claro Entonces aquí queda Y en este caso Hice las grandes De este color Y las pequeñas Como son en tono café Entonces le hice café Por un lado Y el beige Por el otro Ok Podemos trabajar Beige O blanco Si Nos tienen que La hacemos Con ya les digo Dobles La naricita De los renos pequeños Como es una bolita Para hacer la naricita Mira Jasmine Esa es la naricita Esta también Esta es igual Más o menos A como estaba Haciendo la que La que yo hice ¿No? Hacemos el circulito Rellenamos Y cerramos Puntada Se surce Y se cierra Y se cierra Bien apretadita Ok La naricita Bien apretadita Entonces yo creo Que ahí No tiene ningún problema Hasta el momento Los cachitos ¿Cómo los vamos a hacer? Con el Con nuestro molde Cortamos unos cachos Dobles Dobles En este caso Yo lo hice Del mismo tono De la tela Le hice Puntada filete Le metí un alambre Para que me le dé Más estabilidad A las orejas Porque si no Se me agachan Si yo no le pongo El alambre Me van a quedar así Entonces le pongo Un alambre Que en este caso Se llama Alambre de amarre Y le hago Cuerpo a la oreja Para que me quede Más estable Alambre de amarre Alambre de amarre Eso es un alambre Que se deja manejar Muy fácilmente Bueno Ya tenemos entonces Ya todo listo Entonces vamos a Montar nuestro cuadro Ok Esto podemos correr A ver Quitamos Y nos vamos alistando Para hacer el montaje De nuestro cuadro Estas pinturas Ya no Esta agua Ya no la necesitamos ¿Verdad? No La silicona sí Entonces aquí Vemos como nos quedó El fondo Del cuadro Aquí yo puse Unas puntillitas Unas puntillitas Porque en el momento De colocar Nuestra guirnalda La podemos La podemos agarrar Y nos va a dar Un poquitico Más de estabilidad De estabilidad Porque se nos puede Despegar Corta frío Corta frío Es que yo casi No tengo fuerza En esta mano No, ya somos dos Profe Pero si quiere Le puedo Colaborar en algo Ahí, perfecto Gracias Listo Recuerden que todos Ustedes pueden participar Con nosotros también A través de nuestras Redes sociales Materiales muy activos Estamos en Facebook Como Arte Y manualidades en Casa Internacional Dan clic en me gusta Y pueden ver los videos Y las fotografías También pueden repasar El listado de materiales De todos nuestros proyectos Y participar Por premios muy lindos Que tenemos también Recuerden que también Deben suscribirse A nuestro canal En YouTube Nos encuentran como Canal MC Canal AMCI Y allí van a poder Ver todos nuestros videos Aquí continuamos Entonces ya estamos En el montaje De nuestro cuadro Para que estén Muy pendientes Entonces aquí Estoy colocando Una guirnalda Alambrada Ay me le ayuda Ahí que se le cayó Se cayó La puntillita Aquí está la puntillita Pero esa no va Se cayó Abrimos La guirnalda La abrimos Para que ahorita Coloquemos las flores La base Este proyecto Es muy lindo Recuerden también Que en este momento Se está realizando Talleres Y diferentes seminarios Seminarios Recuerdenos La línea telefónica Es 485-5038 O al 316-675-6279 Ok Entonces ustedes Llaman Separan sus cupos Dicen que Dicen que están Viendo este programa Y que quieren hacer Parte del taller ¿Tiene las tijeritas De ella? Aquí están Estas son Poncepias 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 navideñas Poncepias navideñas Las vamos Las vamos Ubicando Igual y ustedes En casa Esta es una idea Que nosotros Les estamos Dando aquí Pero ustedes Pueden utilizar Otros accesorios Navideños Pueden hacer Uso de su creatividad Para que Hagan la decoración De su cuadro Que les quede Muy bonito Y que bueno Personalizar Igual también Esto es muy Recomendable Para que ustedes Comiencen a generar Empresa Para que lo Trabajen a gran Escala Para que tengamos Un ingreso Extra Hay muchas Madres de familia Que nos escriben Que se reportan A través de nuestra Página Y que de pronto Por ser madres Cabeza de familia No tienen la disponibilidad De irse a trabajar Y dejar a sus niños Solos Miren Este tipo de proyectos Es maravilloso Aprenderlos Porque pueden estar En casa Pueden estar pendientes De sus hijos Compartir con la familia Y trabajar Estos proyectos Para generar Empresa Si Bueno Aquí Quiero montar Una partecita Para alcanzar A montar El reno Para que ustedes Se den cuenta Como nos va a quedar Entonces Vamos a pegar Las cabecitas Estos son Los pequeños Como buscándole La distribución Le pegó hasta la nariz Profe Ay bueno Ya poquita Silicona Entonces Más o menos Que nos quede La distribución Entonces Los vamos Voy a ubicar Primero Este Hay que tener Muy en cuenta Mira lo que está Haciendo nuestra Tallerista Y es que Primero Ubica las figuras Y después Vamos a aplicar La silicona Para mirar La distribución Distribución Sí 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 Porque es que Para que nos queden No está mal dicho Sino maldecido Tampoco lo vamos a hacer Tan abajo Porque aquí viene La bufanda Y las paticas Vienen por encima Sino que es que Quiero que se den Cuenta Cómo Cómo van a montar Los muñecos Entonces En este caso Nuestras Orejitas Aquí Le dejé Un poquito Levantado Este seminario También lo vamos a hacer Profe El del cuadro El del cuadro Sí Y de pronto Si llaman rápidamente A nuestras televidentes Y apartan Les vamos a hacer Descuenticos Descuenticos Dicen que están En el programa Viendo el programa Y entonces Nosotros allá Tenemos un descuento Pues vamos a hacer Algo Para las personas Que nos están viendo Ya Si se comunican A la siguiente línea Telefónica Fija Y dicen que están Viendo el programa Se van a llevar Un descuento ¿Le parece? ¿Cómo es el número Telefónico? 316-675-6279 Ok 6279 Ok Ahí está Ya dieron las líneas Telefónicas Así que a marcar Rapidísimo Y dicen Estoy viendo el programa Quiero tomar el taller Del cuadro Del cuadro Bueno Yasmina Aquí Entonces pegamos Nuestras paticas Entonces en este caso Yo veo que la flor Me queda muy pegada O si no la podemos cambiar De pronto dejamos Esta que es más grande La podemos poner En la punta Que no nos Haga tanto Y esta la dejamos En esta partecita Esto es algo muy importante No profe Las flores todavía No las hemos asegurado Simplemente las ubicamos Pero no Ubicamos solamente Silicona Que es en este caso Con lo que estamos realizando El pegue Aquí entonces Voy a darle un poquito De a las paticas Otro poquito A las paticas Así como estoy Pegando este muñeco Van ustedes a pegar Los tres que nos hacen falta Acá Y aquí he traído Estas telitas Para colocarle Una bufanda Este tipo de cinta O tela ¿Cómo se llama? Profe Estos son telas Brillantes O en la mes Que llaman Brillantes Ok profe Le voy a colaborar Que yo la veo Profe Que está ya como muy Apretada Un poquito Sí Corremos aquí Y Aquí le hago yo El nudito Para Ponerlo Ya aquí Con la silicona Le hago un nudo Primero lo ubico ¿No? Todo primero Tienen ustedes Que ubicarlo Entonces Aquí creo Que nos queda Perfecto Hacemos el nudo Para la bufanda Aquí le voy a sacar Mechitas Perdón Perdonada profe Pero lo sigo haciendo Porque me gusta Esta técnica Aquí hacemos Unas mechitas A la bufanda Para que nos queden Abiertas Las puntas Entonces Desde ese Encuentra Primero Ubicamos Los muñecos Y luego Empezamos a pegarlos Con silicona Ok Recuerden que Como estamos haciendo Este montaje De este primero Van a hacer El montaje De los demás Entonces Acá Le pongo Un punto De silicona No mucho Tenemos que aprender A utilizar La silicona Que sean Puntos Para que no Les vayan A verse En estos Pegotes Entonces Miren Yasmín Como Como se nos Empieza a ver Un poco Ya Ya Quitamos este Para que no se nos Caiga Y Damos la vuelta Para que ustedes Vean ya Como nos va Quedando Nuestro cuadro Aquí está Entonces Miren Es el mismo Procedimiento Para pegar Los demás Los demás Exactamente Igual Ubicamos Las flores Para que no Nos vayan A tapar Entonces Las grandes Las podemos Ubicar En los extremos Las pequeñas Acá Si tienen Luces De pronto Le pueden Colocar Unas lucecitas En la parte De abajo Para que les quede Mucho más lindo Para que quede Mucho más bonito Profe Luces Estela Está como siempre Trayendo proyectos Tan Tan hermosos Recordemos Como la pueden Ubicar Y estamos En el seminario De la nana Navideña De la nana Navideña Nona navideña Nona navideña En santander Es abuelita Abuelita La nona La nona Se le dice En santander Perfecto Profe Líneas telefónicas 316-675-6279 O al 485-5038 Bueno familia Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Profe Luz Muchas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación A ustedes Yanmin Y espero que me sigan Invitando Pero claro que así Por aquí Siempre la vamos A estar esperando Aquí quedó Nuestro montaje Este es el que Elaboramos hoy Aquí en la clase El terminado Es el que tenemos Allá Y pues muy animados Para que asistan A el taller El seminario Que se está haciendo De esta nona Navideña Que está hecha Completamente En Fomi Recuerden Estar muy pendientes De nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como Arte Y Manualidades En Casa Internacional Van a dar clic En Me Gusta Van a compartirla Con todos sus familiares Y recuerden Que también estamos En la aplicación Para celulares Estamos también A través de internet Nos pueden ver En vivo Y por supuesto Suscribirse A nuestro canal En YouTube Estamos como canal MC Para mí fue un placer Haberlos acompañado El día de hoy Fui una mujer bendecida En haberlos tenido A todos ustedes Allá al otro lado De la pantalla Recuerden que nos conectamos A través de Twitter Y de Instagram Como Arroba Jazz Schuller Como siempre Los espero En un próximo programa Y quedamos aquí Muy muy conectados Hasta pronto